Música Bueno Lucy, prepárate para que te vayas para ese infierno caliente que tanto te gusta y que tiene un olor tan agradable a azufre Voy a contarte uno a tres, daré un golpe aquí en tu pierna y te irás rápido y profundo a los infiernos Uno, preparado, dos Cuando de golpe en la pierna te vas a esos infiernos Preparado, tres, vete, profundo, muy profundo Bueno, ahora que ya estás libre de espíritus que te he liberado de Lucifer que ya fuiste a días anteriores Voy a contarte uno a cinco y despiertas Plácido, liviano, como una pluma sevillana En Sevilla, pluma sevillana es gay Wow Ese error cometido en Sevilla de despertarlo como una pluma sevillana Pero en fin, no estamos en Sevilla Cuando yo diga cinco, usted despierta como una pluma sevillana Uno, dos, tres, cuatro, cinco Despierta, vuelta ¿Cómo te sientes? No, 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 yo estoy casado No, no, yo estoy casado No, no, yo estoy casado me siento muy bien, vuelvo a dormir profundo, no, que peligro, ahora voy a contar 1 a 3 y despiertas como todo un varón italiano, como todo un Rodolfo Valentino, 1, 2, 3 despiertas, ¿Cuántas chicas? ¡Guau! ¡Que guapas! ¡Que guapas! ¡Que guapas! ¡Que alta! ¡Que guapas! ¡Oh, Angie que guapas! ¡Eleña! ¡Guau! ¡Eleña!